Salón y Charlie, estamos entregando lo que son los bolos navideños a los presidentes de la Asociación de Juntas de Vecinos y Bloque de la Provincia de La Romana. Aquí tenemos a doña María Peña, presidenta de la Asociación del Municipio de Guaymarte, doña Lidia de... no, de La Romana, y doña Lidia de Guaymarte. Doña Margarita del Bloque de Pumayaza, Juan Moreno, y Glenn del Bloque de la Asociación de Villahermosa. Por mandato del señor presidente, le hacemos entrega de los bonos a la Asociación de Juntas de Vecinos para que en la su vez le repartan a los presidentes de Juntas de Vecinos de su demarcación. ¿Cantidad de bonos a cada Junta de Vecinos y demarcación? ¿Cantidad de bonos a cada un monto global? Sí. ¿Cantidad de bonos a la Asociación de Vecinos?